Bueno, vamos a comenzar a hablar de lo que ha ocurrido en Itatí durante el fin de semana, 123 años de la coronación pontificia de la Virgen de Itatí. Un equipo de Norte Grande Federal estuvo en la localidad. Norte Grande Federal llegó hasta la fiesta de la Virgen. Llegamos a Itatí, Corrientes, donde hay muchos fieles, peregrinos, están disfrutando de este fin de semana y conmemorando, por supuesto, el aniversario número 123 de la Virgen de Itatí. Vamos a estar recorriendo, hablando, por supuesto, con todos los fieles y creyentes que también han venido caminando durante todo el fin de semana. Así que quédense a través de la pantalla de Norte Grande Federal para poder recorrer con nosotros Itatí, Corrientes. ¿De dónde vienen? Del Dorado. ¿Del Dorado? ¿Desde cuándo? Ahora de la mañana llegamos, hasta las 11 y media. ¿Cómo les va? Posadas. ¿Muy creyentes de la Virgen? Sí, siempre venimos acá, que se puede y se viene. ¿De dónde vienen? La entrada, ¿no? La entrada, somos de Chaco. ¿Son de Chaco? Sí. ¿Y en qué llegaron hasta acá? En el cole. Pero dijeron, vamos a caminar de la entrada hasta la Virgen. Sí, está la Virgen, está adentro. ¿Creyentes? Sí, sí, sí. Bueno, ¿de qué parte sos? Soy de Riachuelo Corrientes. Qué lindo, Riachuelo Corrientes, sos creyente. La Virgen, ¿hace cuántos años venís? Y hace, desde que tengo 11 años. Desde los 11 años, ¿tenés alguna promesa, algo por lo que venís siempre o venís porque sos fiel creyente a la Virgen? Y vengo porque soy fiel creyente y tengo mucha fe en ella. ¿Qué te parece esta fiesta? ¿Qué te parece la peregrinación, toda la gente y la comunidad que se acerca? Y cada vez que vengo me llena de orgullo y de emoción. Y cada vez que vengo tengo más fe en ella para seguir adelante. A pesar de que tengo un poquito de salud, que había perdido una nena con cáncer y ella me da fuerza para seguir adelante. ¿Con quién viniste? Con mi esposo. ¿Con su esposo? Bueno, ¿vinieron los dos? Sí, los dos, en moto. Bueno, qué lindo. A mí no pude viajar en bici porque por tema de que estoy un poquito afónica y me cuido un poco del frío. Bueno, tocó un lindo fin de semana. ¿Cómo ve el movimiento de la gente? ¿Vino mucha gente? Sí, mucha gente vino. Muy, mucha gente. Muy creyente la Virgen. Muy creyente la Virgen, sí. Sí, hace mucho frío pero por eso la torta parrilla, unos mates, los pastelitos, no pueden faltar, ¿eh? No. Bueno, ¿hace cuántos años que viene para acá? Y mirá, yo nací acá y me fui a la corriente y de ese ocho o nueve años que estoy acá haciendo esto. Qué bueno. ¿Y qué tal? ¿Le gusta venir siempre? Sí. ¿Cómo ve la semana con mucho frío? ¿Cómo ven el movimiento de la gente? Gracias a Dios nos está acompañando el tiempo a comparación de años anteriores donde nos había tocado ya de lluvia. Muchísima gente entró el viernes, muchísima gente está entrando hoy, así que estamos esperando, bueno, que siga entrando gente, ¿no es cierto? Y hasta hoy a la tarde que van a empezar a salir la gente y donde más se venden los productos. Nos encontramos en la Basílica de Nuestra Señora Itatí, donde recién finalizó la misa, donde estuvieron presentes funcionarios, estuvieron presentes toda la gente, todos los fieles y creyentes, celebrando este día de su aniversario número 123 de la coronación de la Virgen. Nosotros seguimos recorriendo, conociendo historias, conociendo este maravilloso lugar que tiene la provincia de Corrientes, donde está Nuestra Señora y querida Virgen Santísima, Madre de Itatí. Yo de Buenos Aires. De Buenos Aires, ¿la primera vez que viene a mi tierra, Virgen? No, no, vengo todos los años. Los años fiel creyente. ¿Cómo? Fiel creyente. Sí, claro, o sea, cumplí con la Virgencita, ¿no? Lo que uno promete y cumplí con ella y en toda mi familia también, ¿no? Tengo presente todos. ¿En qué parte de Buenos Aires? Tortuguita. Ella vista corriente y hoy estoy muy feliz agradeciendo a la Virgen por la vida de ella, que fue, bueno, costó para venir al mundo. Y hoy me siento muy emocionada poder venir con ella, darle las gracias a la Virgen y con toda mi familia. Y que Dios y la Virgen bendiga a todos sus hijos y gracias por el reportaje. ¿Ella es una promesa? Ella es una promesa que la mamá no podía tener y yo le dije, el nombre de la Virgen va a nacer Valentina y voy a cumplir mi promesa. Y a pensar de todo eso, acá está. Nosotros de hoy a la madrugada salimos de la Rotonda de Corrientes. Bueno, qué lindo día que les tocó, ¿eh? Hermoso, la verdad que hermoso día. Hoy es su cumpleaños. Ay, bueno, feliz cumpleaños. Bueno, festejando con la Virgen es la primera vez. No, no es la primera bicicleta, sí, es la primera vez que llego. ¿Y cómo se siente? Re bien. Bueno, es que están todos felices. Sí, todos felices, pudimos llegar. ¿Son familia, amigos? Mi hija. ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Muy bien. Bueno, están festejando el cumpleaños de mamá y que pudimos llegar obviamente. No, 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 no.